Aquí en este artículo hay miembros de los servicios de la Ciudad de la Guardia Civil que hablan que han recibido un millón de euros precisamente por asesinar a gente ordenada por fiscales y jueces de este país. Efectivamente, es que entre las denuncias que hay, lógicamente, cuando tú tienes una trama criminal de este tipo, necesitas, por así decirlo, no solo de la parte de arriba, sino de la parte de abajo. Necesitas de la parte corrupta que pueda haber en la policía y guardia civil. Necesitas de la parte corrupta que pueda haber incluso en el tema sanitario, en el lado forense, para hacer autopsias de los cuerpos, etc. Lo que está denunciando la familia Royuela, que está silenciada y que estamos teniendo la valentía de sacar entre muchos, es una trama criminal como no hubiéramos podido imaginar en nuestra vida. De confirmarse con ciertas, fíjate lo que te digo, Jesús Ángel, de confirmarse con ciertas, solo un 10% de lo que se está denunciando ya sería escandaloso. El 100% de todo lo que se está denunciando no entra en cabeza humana. O sea, yo cuando empecé a hacer un poco de seguimiento de lo que se estaba denunciando por parte de la familia Royuela, abiertamente y con documentación, ojo, porque estamos hablando de que nunca están denunciando nada que no tengan documentado. Nunca presentan una denuncia de algo en su canal que no tengan documentado, incluso con manuscritos. O sea, que es algo que es como para tener en cuenta. Y estamos a la espera también, y perdona que te haya interrumpido, estamos a la espera de que, por ejemplo, de que se les denuncie, que si esto es falso, pues haya alguien en el juzgado y tal que les denuncie. Y de momento siguen denunciando cosas y ellos siguen sin encontrarse prácticamente con ningún tipo de denuncia.